Puede que me deje llevar No me desato y verás A ver qué me dice después Soy payaso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Descolorío, me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Desconocido y empiezo a pensar A ver qué me dice después Acércate y ya verás No sé cómo hacerlo peor Despacito pero muy mal A ver qué me dice después Hago casas de cartón Ayer me vi hasta jurar Pero hoy no me levanta ni yo A ver qué me dice después Soy payaso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Descolorío, me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Desconocido, me empiezo a pensar A ver qué me dice después Soy payaso y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Descolorío, me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Desconocido, me empiezo a pensar A ver qué me dice después Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete!